Seguimos informando, muchísima atención, porque quienes deben pagar pensiones alimenticias demandan de los funcionarios judiciales facilidades para cumplir así con la obligación y a muchos han perdido sus trabajos. Bayron García es uno más de miles de desempleados por la grave situación económica generada por la emergencia sanitaria en el país. Debe aportar 160 dólares por pensión alimenticia, pero su situación es difícil. También tiene que lidiar con una enfermedad catastrófica. Se impide porque no es que yo no quiera, sino que es por una situación extrema. 150 mil personas entre hombres y mujeres están en similares condiciones. La experta en Derecho de la Niñez y la Familia, Elizabeth Regalado, refiere qué camino podrían seguir en lo judicial. Se tendrá que pasar por todo un proceso judicial para demostrar que ese padre se quedó sin trabajo y por lo tanto que no tiene los mismos ingresos, su situación ha variado y ahora podría pagar una pensión diferente. Según el Consejo de la Judicatura, las detenciones por apremio están suspendidas por la emergencia, pero el sistema continúa cobrando esos valores. Cada juez de niñez y adolescencia sea que decida en cada caso. Si es que se puede hacer una fórmula de pago, una sobre las pensiones atrasadas. El ministro de Trabajo, en su momento, cuando se tramitaba la ley humanitaria en la Asamblea, propuso una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, pero no fue acogida por atentar contra los derechos de los menores. Porque si el trabajador llega a una reducción, no podría cubrir las pensiones. En el Ecuador se registran 954.965 hijos beneficiarios de pensiones alimenticias. Las autoridades del Consejo de la Judicatura evitaron pronunciarse por el momento, pero el vocal Juan José Morillo adelantó sin oficializar que en estos días se abordará este tema para buscar soluciones. Alcivia de Sonofre y Tese Televisión.